Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally tiene como protagonistas a estos futones de madera de guatambú en variedad de lustres cuyas tres posiciones, sillón, relax y cama, los revisten de comodidad y practicidad, sobre todo a la hora de ahorrar espacios. Incluyen los colchones con resortes pespunteados en colores a elección. La decoración elegida apunta a todos los matices de verdes, color que simboliza renovación y esperanza, desde mantas rústicas de algodón en fantasías de rayas de gradé y fundas para almohadones con detalles de drapeados y florecitas, pasando por fundas de sedas cuadradas de grandes dimensiones muy sencillas, además de opciones muy refinadas de gros labrado con motivos florales y estampados búlgaros en composé. La variedad incluye mantas rústicas de algodón verde manzana y almohadones en total armonía. A la hora de elegir los objetos para decorar las mesas ratonos auxiliares, las opciones más preferidas pasan por la cerámica artística con propuestas que incluyen acabados perfectos, tallados en relieve y texturas que se combinan y amalgaman muy bien, tal como reflejan estas imágenes. Los jarrones se ayornan a esta geografía de la planta alta y son de la partida. En las vistas finales vestimos las paredes con tendencias africanas e hindúes que se presentan a través de cuadros que viven paisajes y siluetas típicas de esos lugares. Están muy trabajados sobre la base de una figura central que se complementa con marcos muy producidos. Le recordamos que durante septiembre y octubre los usuarios de las tarjetas del banco de corrientes gozan de 12 pagos sin interés y 10% de descuento que se refleja en el resumen. Hasta la próxima semana.